En el partido de hoy 5 de febrero del 2017 entre Xolos y León los equipos de Xolos y León mostraron su apoyo al defensa mexicano Yacer Corona después de la conmoción que sufrió en el partido de Copa MX contra Correcaminos. Esperemos que Yacer se mejore lo más pronto posible de su salud. Fuerza Yacer. Fuerza Yacer.